Desde que arranqué a hablar más o menos que tenía la pregunta lista para cualquier cosa que me decían por qué, cómo, siempre la curiosidad estuvo muy presente. Miraba mucho los bichitos, las plantas, ya había algo de científico y particularmente de biólogo. Arranqué el CBC, estábamos dentro de todo bien, pero empezaron a pasar cosas con el negocio familiar, con la salud de mis padres y demás que hicieron que nos vengamos abajo, que perdamos la casa donde estábamos y una seguidilla de cosas así, una gran seguidilla de cosas así. No tenía plata para venir, siquiera para pagar el colectivo. Yo juntaba todo en un par de días nomás, cosa de gastar menos y en esos días estaba prácticamente sin comer en todo el día y fue imposible sostenerlo, me atrasaba, no había manera de seguir el ritmo, viniendo poco, faltando a las clases que no eran obligatorias, así que prácticamente estaba decidido a dejar la carrera. Yo tenía una gran pasión por lo que estaba haciendo desde que arranqué y ver a la gente que lo estaba haciendo me motivaba un montón y no quería hacer otra cosa. Cuando vi que igual no podía y estaba por dejar todo, bueno, pasó que me llegó el mail de la beca Sadosky. La ayuda económica te saca quizás del punto crítico, pero no es que se solucione a todo. Siguen habiendo un montón de problemas económicos y una diferencia muy clara con otras personas. Estando más en la facultad, hablé con muchas más personas y con gente que me dijo, tranqui, quédate en mi casa, tranqui, yo te ayudo con esto hoy, después me devolvés. Y esa clase de cosas que se hacen también estando en la facultad, compartiendo con gente y eso también fue clave. Estoy ahora investigando en enfermedades neurodegenerativas, particularmente enfermedad de Alzheimer y todo el espectro que hay antes de la enfermedad. Estoy utilizando aprendizaje automático, Machine Learning, para entender un poco cómo funciona la enfermedad en el cerebro, en el habla, relacionar todas esas cosas. Y es un campo que a mí me interesa un montón, que está buenísimo para estudiar y que tiene un montón de cosas por explorar.